Hola a todos y bienvenidos. En el día de hoy os quiero anunciar que aquí en este canal empezamos un curso de electricidad básica para novatos enfocados al mundo camper, en el cual aprenderemos cosas básicas como por ejemplo a distinguir entre corriente continua y corriente alterna, cableado tanto de alterna como de continua, simbología de componentes eléctricos para poder interpretar esquemas, funcionamiento de componentes tanto de 220 como de 12 voltios, herramientas básicas que nos harán falta tanto para realizar instalaciones como para el diagnóstico y por último veremos cómo diagnosticar algunas averías sencillas básicas que suelen ocurrir en las autocaravanas, camper o lo que tengas y por último ya aprenderemos el montaje de algunos componentes como por ejemplo tomas de tanto de 12 voltios como USB o por ejemplo a montar un inversor de corriente de 220 de manera adecuada para que no se prenda fuego la autocaravana y podamos tener electricidad en los enchufes tanto cuando esté el inversor en marcha como cuando esté conectada a una diosa externa. Ah, y estados atentos al canal que el curso empieza en el próximo vídeo, nos vemos.